Muy buenas señoras y señores, bienvenidos a un nivel muy desafiante, bienvenidos a los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Bienvenidos al nivel de autor llamado Escape from Serpent City Falls of Naga, nivel de autor creado por Beck Un nivel de autor que pondrá a prueba nuestra habilidad, nuestra paciencia y nuestro todo Un nivel que tiene un tramo de tiempo increíblemente difícil porque son tres tramos de tiempo a la vez, en uno solo Aunque eso no lo veremos hasta bastante más adelante, además ya el inicio del nivel de por sí es bastante complicado de por sí Porque, bueno, es una continuación del nivel anterior, ¿vale? Después coger la gema roja, el nivel llamado Serpent City, para que lo sepáis Y ahora hay que hacer saltos a la derecha, 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 hostias Esto hay que hacerlo todavía mejor de lo que pensaba yo, no Uy Y ahora nos persiguen a roca Y no sé cómo se hace a partir de ahora esto, a ver Es que, bueno, a ver, hay tres rutas en el inicio del nivel La ruta fácil, la normal y la difícil Vamos a empezar por la fácil, que no creo que vaya a ser la que siga Ah, vale Me confundí de zona, ay Dios Vale, 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 vale Esa es la siguiente Pero, 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 ¿por qué hago gilipolleces, hombre? Claro que quiero ir rápido, pero no A ver si lo quiero salvar ahí cuando llegue a las baldosas Sí, es que si lo hago así, muero Si me deslizo del todo por la rampa, muero Ahí, hay que chocarse con el techo a propósito, tío Porque si no, no se puede hacer Wow Bueno, el camino fácil es tirarse por aquí, ¿vale? Ahí No por ahí No, no, no por ahí Bueno, ese es el camino fácil, ¿vale? Pero no será el que siga Pero no estamos a salvo en ningún lugar De la roca, de la segunda ¿Por qué? Yo pienso que sí Bueno, vamos a intentar seguir la segunda ruta Que es por aquí Bueno, no sé cómo se sigue tampoco No sé cómo se llega ahí Pero bueno, que por ahí es la segunda ruta La ruta de dificultad normal, por así decirlo Bueno, tan normal no es Pensaba que era una dificultad más baja Bueno, no sé Hostias Vale, vale, vale Vale, bueno, desde aquí podemos acceder también a la tercera ruta Bien Así que voy a guardar aquí Porque aquí hay dos rutas Vamos a hacer esta primero Hay tres rutas posibles en este inicio del nivel para continuar Y tiene dos finales este nivel, por cierto Uno sin coger un mínimo de seis gemas Y otro cogiendo las gemas y colocándolas en el final del nivel Tiene dos finales, ¿vale? Este nivel Intentaré mostrar los dos finales Pero si no puedo, pues ¿Por qué se le va a ser? De hecho, es gracias a una video guía que miré hace poco El motivo por el que puedo mostraros Todos los caminos en este inicio del nivel Son caminos que merecen la pena visitar Porque hay plataformeo Hay trampas como aquí Como estos fuegos de aquí Hay enemigos también Los enemigos comúnmente en este nivel van a soltar las gemas estas Que os digo para los secretos, ¿vale? Es un nivel Muy... Es un nivel muy... Muy trabajado este Aunque creo que el autor se pasó con la dificultad Sobre todo en esa parte de tiempo que ya veréis Más adelante No sé si en este vídeo o no Porque yo no sé si podré hacer este nivel en un solo vídeo, la verdad Porque voy a morir un puto huevo de veces Encima esto es Tomb Raider 3 Y no estoy yo acostumbrado a fuegos Tipo Tomb Raider 3 No calculo bien las instancias Como en Tomb Raider 4 Bueno, Tomb Raider 4 también me cuesta Pero es que aquí me cuesta aún más Estos tramos de techo con fuego nunca me han gustado Nunca les he visto el atractivo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? No todo puede ser positivo en la vida del señor Bueno, espérate Aquí me suelto automáticamente Yo no quería soltarme ahí Vale, vale, ya está Bueno, bueno Ahora tenemos que llegar aquí enfrente No me acordaba de que habían estos enemigos Joder Vale, este debería soltar una gema Hay un total de 12 creo en el nivel Que se pueden llegar a recoger Un total de 14 pero recogibles creo que hay 12 ¿Por qué has saltado cuando has llegado a la rampa, Lara? ¿Qué haces? No te bugues Que este es un nivel muy duro, eh No me jodas Ah, vale Ahora hay que ir a la izquierda No te bugues No te bugues, coño Coño Que no me sale la palabra Tú no te bugues Ya está Es todo lo que te pido, eh Comprenderé perfectamente que me cuesten las partes Pero no te bugues, coño Vale, hay otra gema aquí Gemas que no podréis recoger si seguís la ruta fácil La de tiraros directamente por el precipicio Esquivando la segunda roca Es que mirad esto, tío Ah, vale, ya está Creo que se acaba aquí, ¿no? Esta ruta Se acaba aquí Vale, ahora vamos a pasar a la ruta difícil Que es la que me voy a quedar para siempre jamás ¡Ay! Cargué la partida que no era Vale, aquí Ahora la roca está detrás nuestra ¿Y cómo era esto, tío? Ay, que no me acuerdo ¿Cómo era? Voy a tener que mirar la video guía Porque no me acuerdo cómo era la ruta, eh No me... ¡Aaah! Puta memoria de mierda Ahí miré la video guía ayer Tío Pensaba que lo tenía todo controlado en este inicio de nivel No Me he olvidado de cuál es la ruta Ah, Dios, tío Me cago en su puta madre A ver, en el segundo que abro la video guía ¿Cuál es la ruta difícil, tío? Me cago en su puta madre ¿Cuál es? Ah, detrás es la primera roca Ah... Vale Detrás es esta roca Coño, me confundí yo Míralo, por aquí arriba es Metiéndonos 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 Por este... Coño, 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 coño No recordaba yo esto Por Dios Metiéndonos por este agujero, vaya Por aquí es La ruta difícil Bueno, vaya hostia Me acabo de meter ¿A que habían mutantes? ¿Puede ser? Correcto Ay, como odio cuando me atacan de cerca, tío Prefiero que me ataquen de lejos Menos mal Que me atacó de lejos todo el tiempo Sí, pues el mejor lugar para conseguir gemas es el otro camino, creo Porque conseguimos dos Y aquí creo que conseguimos solo una Porque una hay que usarla aquí ahora para poder salir No sé Yo creo que la persona de la video guía no ha escogido aquí el mejor camino, ¿eh? Nope Me parece a mí que no ha escogido el mejor camino Oh, quizás sí No lo sé Quizás hay otra gema aquí Bueno, hay un botiquín grande, pero... Ah, vale, hay lagarto de estos también Vale, entonces son igual de buenos los dos caminos Quizás un poco mejor este por el tema del botiquín, sí No, no, no he entendido ese salto Es materialmente imposible aquí Ahora guardaremos cuando lleguemos arriba No entiendo No entiendo cómo se supone que haces esto No, 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 entiendo Desde más... Ah, vale, desde más arriba Joder, hay que calcular hasta eso, tío Hay que hacer desde más arriba de la rampa de lo normal el salto Ah, hay dos de estos Entonces conseguimos tres gemas aquí, ¿no? En vez de dos Ah El camino difícil, tres gemas El camino normal, dos gemas Y el camino fácil, ninguna gema Entiendo Sí, sí, con esto tres... Tres gemas tenemos ya del tirón Tres de las seis que necesitamos para... El final alternativo Y si no llego a coger las seis Pues bueno, ¿qué se lo va a hacer? Vale, ya está Ahora ya podemos empezar Más o menos Ya podemos empezar de forma más o menos seria al nivel, ¿no? Porque hasta ahora Todo esto es el inicio, nada más A partir de aquí hasta llegar a esa parte de tiempo No sé mucho del nivel, así que No me he informado ni nada Así que vamos a ver qué pasa Vale, tenemos una trampilla Ahí Tenemos este camino Dará, ¿qué haces? No te atasques Sal Gracias Aparecerá algún mutante ahora aquí Parece que fuera la entrada al templo de Sian, esto Se ha abierto la trampilla aquella Lol ¿Será uno de estos tramos de tiempo? No creo, ¿no? ¿Por qué un nivel como este nunca se sabe? ¿Ah? No es esa trampilla que se ha abierto Aunque no se... Vale, vale Es que no he sabido que habían dos Lo que se ha abierto es la de aquí Vale, sí Ah, yo pensaba que todos los enemigos del nivel saltaban gemas Pero se ve que son solo algunos Vale Supongo que porque esto es el camino principal No sueltan gemas, ¿verdad? Tiene pinta Bueno, hay que lidiar con fuego a la vez ¿Qué hacemos esto? ¿En serio me ha salido perfecto el primer... Bueno, el primer tramo, el segundo no Lol, tío Vale, esto no sé cómo se supone que lo haces Porque superas el primero Y no puedes hacer nada con el segundo No sé cómo se supone que haces esto Con la punta del nado Que se apaga un fuego Y luego se enciende el segundo cuando le da la gana O sea Ojo, pues ahora sí, vale Se enciende el segundo fuego Antes que el primero No debería ser así Coño, que me ha parecido ver Eso es lo que empuje No No Ah, que estamos por encima del... El templo ahora, vale Oh Ah, vale No veía No veía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, es uno Vale, un bloque que hay que colocar ahí Y ahí Tiene que ser eso, supongo No hay más bloques movibles Creo que este Un bloque un poco ultra y per mega oculto Pero bueno, vale Ah, otro Muy bien Claro Espérate un momento Que revise entonces A ver, voy a arrastrarlo Este Y voy a intentar Llegar al otro lado del túnel A ver Oh, un botiquín Hostia Pero si hay un botón y todo Y aquí está el bloque, ¿no? Sí Vale, ahora vamos a completar el El puzzle este Supongo que va un bloque En cada una de las zonas A lo mejor yo sí que no es obligatorio Hacer el puzzle Pero bueno Lo voy a hacer por si acaso Es obligatorio Si no fuera obligatorio Pasaba de él, ¿eh? Hombre, no Todo más claro que el agua Pues nada Un tramo relajado Antes de pasar a cosas más serias Un tramo relajado Ok Ok, el primero debería de ir aquí Debajo de ese techo Vamos a por el segundo Ojalá ocurra algo, tío Si no estaré haciendo todo esto para nada No, no, no No, 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 no Compable aquí Sonderé Soren fluorescent No, 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 no 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 ¡No! Espero que haya ocurrido algo Si no habré perdido el tiempo De forma muy absurda Haciendo esto En fin Quizás sea para un secreto Hacer todo esto O para coger más gemas de esas Simplemente A saber Haciendo esto Tiene pinta de trampa Que te cagas esto Véalo ¿Y cómo salgo? ¡Ay! Me faltó un interruptor No lo había visto Vale, vale No te trampilla Tío La vamos a abrir ahora Ok Vale, ¿cómo se sale? ¡Ah! Por donde hemos venido Vale, vale No, por donde hemos venido No, una puerta que se abre aquí ¡Ay! Tendría que haber saltado ahí Al hueco ese que Hemos visto Hay que saltar ese hueco A lo mejor A lo mejor es espalda Es esto ¿Cómo coño se llega ahí? Ah, si veo que no puedo Paso, eh No creo que sea lo principal Lo voy a intentar un poco Pero me parece que vamos a tener Que pasar de esto Ah, vale Coño Si se puede, sí Es que estaba empezando A pensar que esto Era imposible Vale, pues por aquí Deberían de haber Cosas secretitas Mínimo una gema más Debería de haber por aquí Porque lo principal Ya hemos visto Que es la trampilla Subacuática Este suelta una gema, ¿verdad? Me lo imaginaba que sí Porque este camino Sí es opcional Así que aquí tenía más sentido Una gema Ah, vale Están flotando en el aire No se pueden coger Esas bengalas Tú sueltas la quinta Eh, kilicua Vale, una más Solo para los secretos Tío Solo necesito Una gema más Que ni siquiera Nos obligan a cogerlas Todas Para el final alternativo Ese Vale, ahora Eh, ya podemos ir A la trampilla Que se abrió Desde aquí Perfecto No, espera Por aquí Y luego aquí A la izquierda Era así Ha estado guapa La parte esa De las trampas De Del De los techos esos Con pinchos Vaya Ah, que un salto Bastante complicado Me parece Bastante complicado Que no sé si será la forma legal De hacer esta parte Pero asumo que sí Hay que saltar Desde aquí Hasta la plataforma De ahí al fondo En la esquinita De esa plataforma Joder No ha sido la primera Pero a la segunda Sí, eh Guau Sí, la cosa es que Creo que hay que repetir Este camino Eh Más adelante Cuando vayamos A finalizar el nivel Me parece que sí Ah, vale Esto no es así Otro salto Tricky Sí Aunque no tanto Como el anterior Ay, quiero llegar A la parte esa De triple tiempo Cronometrado Tío Para saber Cómo hay que hacerla Y tal Ahí Miraremos Videoguía Sin ninguna duda Y veremos Cómo se hace Menos mal Que el videoguía Para esa parte De tiempo Por cierto Si no No salíamos De esa Vale Otro salto Un poco tricky Un poco difícil Complicated La cascada No sé Si se puede tocar Así que vamos A averiguarlo Ah, sí Se puede Vale Hombre Es una cascada ¿No? Debería de conducir Al agua Digo yo Esto es una rampa Es decir Tienes que deslizarte Pero ok Ah Vale Que conduce A un agua trampa La cascada Maravilloso Pues entonces Hay que ir bajando Poco a poco Pero por dónde Tío Ah Vale Vale No Gua Gua ¿Qué? Pero no ¿Te puedes agarrar Del borde ahí? De la cascada O sea No la parte de arriba De la cascada No Del borde De coño Entonces no lo entiendo I don't understand ¿Qué cosa más extraña? ¿Qué cosa más extraña? Vale No entiendo Cómo se baja Puede que tengamos Que mirar Videoguía Para esto Porque es que no entiendo Ni siquiera Cómo se empieza a bajar Claro No comprendo el proceso Tengo que mirar La videoguía No soy capaz De entender Cómo se empieza Ni siquiera Así no No me jodas Si no tengo Menos mal Que referencias En forma de Videoguía Aquí Porque vaya tela Vale Aquí va a nacer Una completamente opcional A la que yo No voy a ir Si las descubro Bien Si no Adiós No me voy a rayar Por eso Vale Ya está Ya llego A donde A ver A donde hay que ir Ah Hay que saltar En el final Amigo Vale Vale A ver si puedo Ahí Vale Vale Ya entendí Ya entendí Vale Hay que saltar Bueno Más Vale Vale Ya está Ya vale Es eso Pero un poquito más Se hace el lateral Lo hice un poco mal Ahí Ahora sí ¿No? Sep Ahora no sé Si hay que ir Hacia la izquierda A la derecha Vamos a probar A la izquierda Joder Vaya tela El tramo este De la cascada Vale Se hace al otro lado Y me he dejado Cosas secretas Atrás Pero bueno Supongo que Haciendo el puzzle De los bloques Es bloqueaba una cosa Que no he visto Pero da Da igual Hombre Da igual De hecho ya nos hemos hecho Prácticamente la mitad Del nivel ¿Eh? Cosa que no me esperaba Prácticamente está Está hecha La mitad Ya Pues vale No sé por qué No ha sido Bueno vale Era un salto Hace otra simple Me complique la vida Aquí hay que hacer Un salto tricky Otra vez ¿Verdad? Hay que hacer Un salto plátano Parece Voy a tener que revisar La video guía Si este salto Que voy a intentar A continuación Es legal Porque Un salto plátano Se tiendo a considerar Ilegal Pero bueno Van a la jump Esto Dejad que lo revisen Segundo Por si acaso Es ilegal Tiene pinta De que no es ilegal El salto plátano Ese Pero Sinceramente No me quiero quedar Con la duda ¿Eh? Es un salto plátano Lo hemos hecho bien Vale Es legal gente Es legal Lo hemos hecho bien Vale Vamos a ver Si podemos coger Las bengalas allí Me están un poco Flotando en el aire Pero al menos Se pueden llegar a coger A ver Ahora por aquí Ok Joder Ese salto Hasta salto Es plátano Nos pone por delante El autor Un chiquito nivel Tú ¿What? Juraría Que llegue a posición Adecuada Para agarrarme Ahí Vamos No sé Me dio la sensación De que lo hemos hecho bien Pero por algún motivo Lara no se ha querido agarrar Ahora sí Y porque antes no Si lo he hecho exactamente igual En fin Vale Ah Vale Mientras no suelte gema Me da igual Que muera ahí Esto es el camino principal Así que no creo que suelten gemas No Uy es aquí la parte de tiempo Es aquí la parte de tiempo La 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 Es aquí la triple parte de tiempo Cronometrado Tío Esta parte me va a hacer sufrir Como un condenado Porque Bueno A ver si lo puedo Llegar a mostrar Aunque sea Hay tres interruptores Cada uno de ellos Abre una puerta Y Hay que acabar Yendo Por la puerta central Vale Este interruptor de aquí Es uno de ellos Luego hay otro interruptor De otro Extremo Que abre Otra puerta Y el objetivo final Es colarse por esa puerta Como medio roja De ahí en medio Creo que sin más Se empieza por Aquí Porque Por lo que veo Todas las demás puertas Están cerradas ¿No? Vale Voy a intentar hacerlo De primera Sin mirar Videoguía Ni nada Pero Yo os digo Que es una parte Difícilísima Ah Se nos muestra Que se abre eso Pues vale Pensaba que no Esta parte Me va a sacar Los colores Creo ¿Qué haces? Le dije Que saltara Hacia el lateral Y no me ha hecho caso Eso Ah ¿Qué? Te quiero ver ¡Hombre! Dios Claro No me pongas nervioso Por el amor de Jesús Vale A ver Un momento A lo mejor La parte de tiempo Es completamente opcional Lo que es La triple parte de tiempo A lo mejor Es opcional O sea que no No sé Porque Por lo que veo Ya solamente Hostia Mira Mira Nojemos aquí ¿Cómo? 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 Un segundo Sí que tengo que mirar La videoguía así Porque Yo pensaba Que la parte de tiempo Empezaba a ser más Atrás Empieza a ser aquí La parte de tiempo No me ha quedado Nada claro Esto ¿Dónde está La videoguía En donde se centra En el tramo de tiempo Y ya está Ah vale Aquí Es que ahora Me ha dejado Con las dudas Esto Tío Agarramos La gema Vale Y a partir de que Publicamos el botón Empieza entonces ¿No? Ah Y hay que volver A activar ese Vale Ah Creo que ya lo entiendo A ver A ver A ver Que creo que ya lo pillé Sí Creo que ya lo Vale Ya lo entendí Vale 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 Ya lo entendí Ok Ok El tramo de tiempo Empieza cuando pulsamos El botón Tío O sea Espérate Espérate Te la cagué Entonces Porque no hay que pulsar Este interruptor Ahora O sea Este interruptor Hay que dejarlo Para más adelante Vale 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 Primero hay que hacer Este tramo de tiempo En solitario Y luego hay que hacerlo Entero Vale 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 Ok Ya lo entendí Y encima Ya tenemos Las 6 gemas Necesarias Para los secretos Tío Ya tenemos Las 6 gemas Vale Vamos a guardar Aquí Porque aquí Si que empieza Ya lo serio Vamos a ver Me parece que ya De por sí Lo hemos hecho mal Pero bueno Bueno Y como he visto Que le haga eso Vale Así Esto va a ser complicado Vale Creo que Vamos mejor Que antes Creo Ahora es Cuando hay que Pulsar el interruptor De aquí Este Se abre esa puerta Y ahora Hay que llegar A la puerta roja Antes de que se cierre Lo conseguiremos No hombre No No puedo aterrizar así Si pretendo hacerlo bien No puedo aterrizar así Eso duele Eso duele Tío Eso duele Estás a punto De puto caramelo Eso duele Eso duele Eso Eso duele Lo estaba haciendo Perfecto Tío Lo estaba haciendo Perfecto Tío No 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 era tan difícil No sabemos como hacerlo Este tramo de tiempo No es tan difícil Es complicado porque es complicado Vamos a ver, pero Pensaba que iba a ser bastante peor Lara, no te pares Te dije que sprintaras No me has hecho puto caso Ahí No es tan difícil Una vez sabemos como se hace No es tan difícil Perfecto Si, hasta me ha sabrado un montón de tiempo y todo Vamos, lo hemos hecho De una forma maravillosa Deja de atascarte En todos los putos sitios, hostia ¿Qué hay que hacer aquí? No lo pillo ¿Por qué estamos aquí de nuevo? No jodas que toda esta parte de tiempo era opcional No puede ser No entiendo nada Ok tío, video guía otra vez No se por qué cojones estamos aquí A ver ¿Qué? 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 ¿De dónde están? ¿Qué? 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 Hay que meterse un salto olímpico allí ¿Cómo coño se supone que haces eso, tío? No, no, no entiendo este salto No entiendo, no, no, no entiendo este salto No entiendo la lógica detrás de este salto Esto tengo que verlo varias veces para saber cómo se hace Hostia de la grandísima puta Hostia de la grandísima puta, tío ¿Qué me estás puto contando? Hay que hacerlo con agarre al final Ay, Dios mío Hay que hacerlo con agarre al final Porque si no es imposible llegar Wow Por aquí es ahora Vaya nivel, tío Ha sido más difícil esto que el tramo de tiempo Ah, vale La parte de escaleras que acabo de ver En la video guía es aquí Vale, vale Ah, vale Menos mal Es que si no, no se puede llegar Mierda, se bugueó Lara Ahí Joder Ahora no me quiere hacer caso Vale Agárrate la escalera Cojones Y súbela Vale, ya está Vale, ya está Ahora, ¿dónde se va esto? Dios, vale, se va a ir a la escalera más larga. ¿Dónde se va? Dios, vale, se va a ir a la escalera más larga. El final de no haber recogido todos los secretos, vaya, ese es el final que haré en último lugar. Porque es más labrioso colocar las gemas que no hacerlo. Cuando vaya a colocar la última gema, aún guardad en otra ranura y así cargo esa partida para cuando vaya a hacer el final de sin todos los secretos. Lo bueno es que eso es que ya podemos hacer el final secreto porque tenemos seis gemas. Tenemos las gemas necesarias para hacer el final secreto ya. Ah, vale, bien, 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 bien que guarde. Esto hay que hacerlo un poquito más por aquí. ¿Vamos a usar un botiquín, creo? Sí. Que no estamos en todo bien de vida. Ahí está. Por fin hemos acabado esta parte de escaleras. Vamos allá. A ver qué es lo siguiente que nos espera. Uh. Nice. Plataformas arrombables, gracias. Ay, pensaba que... No podía pisar las plataformas rojas estas, coño. Pero sí puedo. Vale, 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 vale. ¿Tengo armas? No tengo nada. Ah, pistolas. ¿Ah? Pero si no puedo pisar las plataformas entonces, ¿cómo hago esto? A lo mejor no puedo sacar las armas. A ver. No puedo sacar las armas. Tenemos que hacer una parte así sin armas. Ok. Vale, esto ya es dificultad artificial. Esa injusta, ¿vale? Esto es dificultad de la artificial, ya. Vaya tela. Dificultad en plan, te jodes, usuario. Y ya está. Ese tipo de dificultad es esta. En fin. A ver qué logramos ir haciendo. Oh, fuck. Solo estoy dando vueltas, ¿qué coño? Se han quedado todos atascados. Mejor. A ver si no me estorban mientras hago esto. Amigo, ya vi. Por ahí. Aquí. Me puedo subir. Vale, ya, 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 ya. Una zona de plataformeo bastante interesante. La mierda es no poder cargarme a los mutantes. En fin. Pero bueno. Ya estáis viendo que se han quedado bastante bugueados. Así que no vamos a notar su presencia. Salvo por el sonido de sus pasos, claro. La parte de plataforma se ha molado, ¿ves? Eso sí. Un tramo de techo también. Hostia, no jodas. Hay que insertar... La gema que cogimos antes. La obligatoria antes. El tramo de tiempo. Esa hay que insertarla ahora. Entonces no tenemos las... Gemas necesarias para los secretos. Bueno, si... Si veo qué tal me creo una de las gemas con el level editor y ya está, ¿eh? O sea, con el level editor no. Tom Edit creo que se llama el programa de Tom Rider 1, 2 y 3. Porque a una gema... O sea, con una gema que me falta no voy a dejar de... Hacer el final alternativo. Con una puta gema de mierda que me falta. En fin. ¿Y esto qué hace? What the fuck? O sea, acabo de matar a los mutantes haciendo eso. Lol. O sea, la cosa es que me voy a matar yo también a mí mismo, ¿no? ¿O qué pasa aquí? What the fuck? No, no acabo de entender el caos que acabo de ocasionar. Porque esto claramente me perjudica. What the fuck? Hostia, que la zona de plataforma me ha cambiado ahora. Vale, me tenía que tirar por aquí entonces. Por el lateral. ¿Eh? Que ahora para allá, supongo. Ship. Menos mal que el temblor este ha parado pronto. Uf. En niveles autor de Tom Rider 4, cuando empieza un temblor de estos, hay veces que no para. Que guay. Una parte de plataforma en el mismo escenario. Pero ahora ha cambiado por culpa de ese derrumbe. Y la parte de plataforma ahora es en el sentido contrario. Las agujas al reloj. Mola. Emne. ¿Qué tal entonces? What the fuck? Guau. Vamos a hacer un botiquín. Joder, me ha hecho bastante daño. Esto es Tom Rider 3 y... Aquí, aunque nos situemos en las esquinas, el fuego nos sigue haciendo daño. Aunque no nos queme. Pero bueno, vale. Ya está. Lo hemos pasado. Muy interesante la forma de esquivar ese fuego, por cierto. Hostia, ¿qué es aquí? ¿Dónde hay que insertar las gemas? No jodas. ¿Y hemos llegado aquí? ¿En serio? Pues pensaba que esto era más adelante, la verdad. Vale, pues vamos a hacer el final... Normal primero, eh. Ya que no tengo las seis gemas... Pues... Vamos a hacer el final normal primero. Sí, esto es para colocar las gemas, ¿no? El pulsar este botón. Vamos a obviar eso entonces. Y hagamos el final primero, el final básico. Porque, eh, digo, es que nos falta una gema, me la tendré que crear. No voy a entrar investigando ahora todo el nivel de nuevo para conseguir los secretos. No. Ah, el nivel acaba... ¿Acaba así el nivel sin más? Lol. Vale, ese es el final básico. Ok. ¡Gracias! Y... 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 Los créditos largos han saltado, bueno largos, entre comillas, ¿no? Como mola la imagen del helicóptero, tío, como mola, vale, esto es, sí, vale, se está reiniciando el nivel, mira, de allá atrás es donde cogimos la gema roja, al final del anterior nivel de este autor, el de Serpent City, al final del anterior nivel de Serpent City cogíamos la gema roja de ahí, sí, eh, nada, pues voy a ver, eh, Voy a ver si me creo la gema, ¿vale? A ver, a ver como coño, voy a intentar no toquetear más en lo necesario, vale, están los saves aquí, ¿no? Vamos a ver, tomnedit, ¿dónde estás, tío? Si no me dejan crearme la gema que me queda, daré por zanjado el nivel aquí Bueno, si encuentro el programa y tal, mola, eh, no sé, a ver aquí Vale, a ver, save game, load from Tomb Raider 3, a ver, documentos, no, en descargas está esto Ah, ¿cómo sería? Beck, vale, la B, hay que buscar por la letra B, aquí Y ahora abrir, yo qué sé, tío, cuál es el más reciente El más reciente es este, a ver Creo que es el 14, save game 14 Y Dracke, no me dejan, tío, no, no me dejan, gente No me dejan crearme el que yo quiero, tío, pues nada, lo vamos a tener que dejar aquí Quería hacer los dos finales, pero si no puedo, pues no puedo, ¿qué se le va a hacer? Entra aquí Entra aquí, me pone cero Qué pena, tío Nada, 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 vale, vamos a acabar aquí, ya está Vamos a acabar aquí, paso de toquetear más el Tomb Raider, al menos dentro del vídeo Vamos a acabar aquí, lo siento, pero no puedo mostrar el final alternativo Esto no es Tomb Raider 4 Porque si fuera Tomb Raider 4, podría crearme el objeto casi seguro Pero bueno, al no ser Tomb Raider 4, pues no puedo crearme el objeto, lo siento Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido, que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Lamentablemente no puedo mostrar el final con todos los secretos Bueno, con los 6 secretos pertinentes Pero bueno, habéis visto el básico, así que Falls of Naga Terminado Aunque al 100% No, gracias Eso no Ya sabéis que yo no soy de los completistas absolutos Suficiente es Que me marque el objetivo de hacer todos los niveles Autor de Tomb Raider 3, ¿no? Si, voy a por todos los secretos No acabamos ni en el siglo Yo que sé, ni en el siglo 30, tío Un buen nivel este, ¿eh? A pesar de Las alocadas tareas que nos han ido asignando a veces, pero Me ha gustado más de lo que me esperaba, sí Adiós